Hola, muy buenos días, le llamo de atención al cliente. Vamos a ver, me han mandado un escrito referente de Alcorcón que ha comprado usted el vehículo ahí y ha tenido usted ya dos visitas referentes a unos problemas que está teniendo con el coche. Quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver, al coger el coche dijéramos, voy a arrancar, o sea, meto el lever para arrancar y no me arranca, con la llave habitual. Cojo la de repuesto, arranco, pero se me queda la luz de motor encendida, el turbo. Correcto. Ante la duda, lo dejé sin moverlo en el garaje y tal, me fui con otro coche a trabajar, hablé con ellos por teléfono y me dijo, prueba, arranca con la que hace normalmente el arranque todos los días y pruebo de si arranca. Si se te queda la luz encendida, sal con el coche, pruébalo a ver si tiene potencia y si no, me lo te hace una duda. Lo hice así, o sea, efectivamente, llevo a casa, con la llave antigua arranco, me arranca perfectamente, saco el coche, di una vuelta, va perfecto, pero la luz sigue encendida. La luz no se le quita del salpicadero, ¿no? No, no se quita del cuadro. Usted ha tocado ese coche, entonces, ¿eh? ¿Usted le han hecho alguna instalación interior de algún radar o algo? Nada, nada, nada. Esa vería, según lo que tenemos nosotros como, digamos, control de detectores, digamos, de salpicadero de los vehículos, es que usted tiene que haberle puesto a algún equipo de música o tiene usted que haberle puesto un radar, han tocado en la instalación y se lo han estropeado. Nada, el coche está según salió de la casa. No, 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 le digo yo, caballero, que ese coche se lo han tocado. Bueno, pero habrán tocado en la casa. Eso usted tiene que haberselo llevado a alguna persona que no conoce bien la instalación. Vamos a ver, caballero, el coche no le, o sea, solamente le he tocado yo, le he sacado de la casa, ¿me entiendes? Y no he tocado nada del coche. O sea, no me diga ahora que he puesto una radio yo o que he puesto un radar, o sea, el coche, vamos a ver, no, es que me está usted diciendo, o sea, como que si yo fuera, no sé, no lo entiendo. Vamos a ver, caballero, vamos a ver, caballero. Según el conocimiento que tenemos nosotros sobre la instalación y los problemas de detectores que pueda tener el vehículo, son originados porque ustedes tocan con personas que no están autorizadas. Vamos a ver, que el coche no ha pisado ningún taller nada más que Prisán, por favor. Pero, caballero, que tenemos aquí más de 5.000 coches. Vale, déjeme su nombre que voy a poner una reclamación ahora mismo. No, pero si no es reclamación, caballero. Sí, 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 voy a poner una reclamación, es que parece que me está engañando, jajones. Pero es que es usted muy cabezón, caballero, se los tiene que explicar. Que no soy cabezón, que el coche no lo ha tocado nadie. Vamos a ver, vamos a ver si... No, 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 que no voy a hablar con nadie. Pero no sea usted borrico, caballero, hombre. No soy borrico ni jajones, o sea, que el coche no lo ha tocado nada más que yo. Le he sacado el concesionero yo y le he tocado solamente yo, ¿vale? Vamos a ver, escuche un momentito. Normalmente cuando se enciende la luz del salpicadero del vehículo, eso tenemos que meterlo por un chest control, que es el que hace, digamos, averiguar dónde está la avería de este vehículo. Caballero, llevo en la empresa más de 25 años y soy jefe de taller. Usted ha tocado el coche y como no sabe... Déjeme su nombre que va a poner una reclamación. Voy a coger el coche y lo voy a devolver a pie. No, es que como traiga usted el coche aquí... No, es que me está usted amenazando con la reclamación y como traiga usted el coche aquí, le voy a meter con un alicate y le voy a romper toda la instalación. Y entonces a ver qué va a ser más chulo que un ocho. Menos lobos, ¿eh? La verdad es que se está usted ya creciendo mucho, oiga. No, 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 que voy a devolver el coche. ¿Pero qué va a devolver usted el coche Niken? Usted ha tocado el coche porque le ha puesto algún aparato o algo. Hasta luego, señor. Óigale, pasa un momentito con el jefe de taller. ¿Sí? No me cuelgue el teléfono, que eso me provoca más. Vale, pues ya está. Pero no me cuelgue el teléfono, que ahí es cuando ya me enciendo y cojo una radial y le meto al coche por la mitad. Sí, sí. Porque yo soy así, es que le meto una radial y le hago dos coches. Vale, me parece estupendo. Le paso un momentitito con talleres. Eh, Miran. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es Jacinto, tu compañero? Tú eres un topullo de mucho cuidado. Estaba quedando una broma en la radio. Miran, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial que te estiga quedando una broma de parte de tus compañeros con todo el cariño. Vaya la que me estáis liando. Venga, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego, Milán. Chao, Jacinto. Adiós, gracias. Adiós, chao. Chao, 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 chao.